bienvenido a todos mis seguidores hoy le traigo nuevo luz de fefita la grande después de devastar el cáncer la verdad es que fefita la grande no nos deja de sorprender es una gran artista que ha puesto la música típica en alto con su energía y sabor con 78 años de edad todavía es fuego en el escenario y la ganadora del premio el gran soberano es muy querida en nuestra república dominicana parte del mundo buenos señores manuela josefa cabrera davares mejor conocida como fefita grande es una acordeonista dominicana la principal del género típico musical de la república dominicana ella cuenta que duró un año y ocho meses con cáncer y nunca dejó de trabajar es decir que el público nunca vio esta enfermedad en la vieja fefa ya que en el escenario se comportó como todo un artista dando todo a todas sus fanaticadas señores y esto es algo que hay que apreciar de la vieja fefa aunque después ella puso en conocimiento la verdad pero gracias a dios rebasó y sigue dando todo en el escenario señores hasta aquí este vídeo si le gustó suscribas compártelo y de él en la ley y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!